¡Esto! ¡Esto! Que tu pecho es mío Te abrázame que hace frío Que así seré más feliz ¡Esto! Güerita ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Te abrázame que hace frío Que así seré más feliz ¡Eso! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto!